Música Seguimos con más informaciones El Partido Socialista Unido de Venezuela introdujo una demanda ante la Fiscalía Superior debido a un plagio de firmas emitido por la mesa de la Unidad Democrática Esto luego de la recolección de firmas del 1% para la activación del referendo revocatorio Y nosotros establecemos un contacto informativo desde la Fiscalía Superior donde el Vicepresidente de Seguridad del Partido Socialista Unido de Venezuela, Luis Reyes introducirá una demanda referente a una falsificación de firmas por parte de la mesa de la Unidad Democrática Vamos a escuchar sus palabras Bueno, si hoy como está ocurriendo en todo el país o ha venido ocurriendo desde el día lunes en todo el país Hemos venido introduciendo demandas contra hechos fraudulentos cometidos por la mesa de la Unidad Democrática y su directiva en cuanto a varias plagios, bueno, irregularidades inmensurables durante la recolección del 1% de las firmas que le correspondió como la primera etapa de la solicitud que ellos están haciendo en referendo revocatorio Nosotros tenemos aquí un caso muy peculiar, por decirte, de todos los que ha hablado el compañero Jorge Rodríguez de más de 10.000 personas fallecidas que aparecen firmando allí en la solicitud de revocatorio de personas que están inhabilitadas políticamente, de personas que no están inscritas en el registro electoral permanente plagio de personas que nunca se acercaron a las mesas a firmar porque ni siquiera sabían que se estaban recogiendo firmas y le plagiaron su nombre, su cédula y su firma casos de menores de edad que aparecen firmando exacto, una cantidad de irregularidades Nosotros pusimos una comisión de evaluación de esa firma y resultaron todas estas irregularidades que ustedes que en este momento vamos a introducir algunas demandas contra la MUT con respecto a la violación de la privacidad de la identidad de personas que no firmaron y que aparecen firmando en este documento que vamos a introducir hoy ante la Fiscalía Superior son 73 personas que se adhieren a este documento pero se presentaron muchas personas el día de ayer manifestando lo mismo y le pedimos que este documento va a estar abierto para que se adhiera a todo aquel que se sienta afectado porque fue fraudulentamente colocado su nombre en las listas que presentó la MUT para completar el 1% de la recolección de firmas establecidas por el Consejo Nacional Electoral todo aquel que se sienta afectado tiene tiempo suficiente para venir a adherirse a este documento Eran palabras del comandante Luis Reyes Reyes se hacía mención referente a unas denuncias que emitirán ante la Fiscalía General esto debido a 73 firmas que él asegura que fueron plagiadas con esta información nosotros retornamos a los estudios Ante esto el coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática en Lara Macario González definió la demanda por el PSU como una acción de miedo ya que a su juicio la parte oficialista no tiene el apoyo del pueblo venezolano Desde la Mesa de la Unidad Democrática nosotros establecemos un contacto informativo con el coordinador de la MUT Macario González donde nos hablará referente a lo que realizaron la parte del PSU en introducir una demanda con unas presuntas firmas falsificadas Bueno nosotros hicimos una colecta pública de firmas tan fieles a la expresión de la voluntad popular que el CNE que lo manejan ellos no tuvo otra opción que declarar válidas esas firmas y prácticamente tendrán la obligación el CNE de anunciar que pasamos a la nueva fase del referendo revocatorio Esta acción encabezada por los dirigentes regionales del PSUV no se puede llamar de otra manera sino miedo temor a una consulta popular como no quieren que el pueblo opine entonces están refugiándose en el Ministerio Público en el CNE, en la cúpula judicial porque no tienen pueblo, esa es la verdad entonces la respuesta que ellos tienen mientras nosotros hacemos trámite a favor del revocatorio es escudarse en instituciones para ver si de allí hay alguna protección que les impida ir al pueblo yo los vuelvo a emplazar dejen el temor a consultar al pueblo concurran al referendo revocatorio y si ustedes creen que tienen mayoría popular demuéstrenlo con voto no con apoyos burocráticos de instituciones que ustedes manejan a su antojo nosotros en este sentido pues no le prestamos mayor atención a esa denuncia forma parte de buscarle las cinco patas al gato para no ir al revocatorio esa es la verdad que se esconde en el fondo de esa denuncia falsa que han hecho ante el Ministerio Público repito, con el propósito de no ir, no concurrir a ninguna consulta popular Otros temas me gustaría saber su opinión referente a la pronunciación que tuvo la rectora del CNL el día de ayer Tibisay Lucena en donde rechazaba las acciones del presidente de la Asamblea Nacional Ramos Alor Bueno, pobrecitas ellas no quiebran un plato o sea, están involucradas en una polémica en una diatriba política y esperan que todo el mundo aguante en silencio sus complicidades con el PSUV Eran palabras del coordinador de la mesa de la Unidad Democrática Macario González en donde hacía mención referente a la pronunciación que tuvo el día de ayer la rectora del Centro Nacional Electoral Tibisay Lucena y así también como unas denuncias que introdujo el Partido Socialista Unido de Venezuela en cuanto a un plagio de firmas con esto nosotros retornamos a los estudios En materia nacional les comentamos que el presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Alú opinó este jueves que las declaraciones dadas por la presidenta del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena son un pote de humo para no ofrecer información sobre la realización del referendo revocatorio contra Nicolás Maduro ante esto Ramos Alú fustigó el discurso de Lucena y declaró que son las rectoras quienes impiden que se realice el referendo Nosotros necesitamos más que el miramiento la participación directa en este mundo sin fronteras en este mundo donde todos formamos parte de una misma patria de todos los organismos internacionales y sobre todo de todos los parlamentos hermanos porque hoy la situación la afectación es Venezuela pero mañana en nuestra latinoamericana en nuestra latinoamérica puede ser cualquier otro país la participación muy activa en el caso venezolano de todos nuestros colegas parlamentarios de toda América Latina por eso de verdad ojalá que este evento estoy seguro que produzca resultados pero que los resultados sean muy activos que en sus respectivos parlamentos ustedes logren sensibilizar a los parlamentarios de todas las ideologías y de todas las corrientes sobre el caso venezolano porque estamos atravesando una situación demasiado difícil porque tememos que si se sigue escamoteando la expresión de la voluntad popular uno de cuyos instrumentos de expresión es un referéndum revocatorio que seguimos sosteniendo agónicamente para que se efectúe este mismo año antes de que aquí la situación estalle que todos ustedes vean y traduzcan no lo que queremos los parlamentarios opositores sino simplemente lo que ustedes vean y perciban directamente en Venezuela ojalá ustedes se les permitan visitar a nuestros presos políticos que los hay a Leopoldo López a Antonio Ledesma a Daniel Ceballos a Manuel Rosales los más eminentes los más conocidos por ser dirigentes políticos muy importantes presos de conciencia que esos son que incluso tengan oportunidad de conversar con las personas que se dicen víctimas de las guarimbas ayer yo decía a propósito del diferimiento de la audiencia de apelación de Leopoldo López frente al Palacio de Justicia ante una pregunta que me hizo una comunicadora afecta al gobierno que qué pensaba yo de las víctimas de las guarimbas y de bueno ojalá que en el caso de las víctimas de las guarimbas se logre determinar a fondo quiénes fueron los responsables de todas las muertes de todos los muertos y heridos y hasta ahora es momento de cumplir con otra pausa comercial y ya regresamos con más informaciones